¿Dana? ¿Dana dónde va? ¡Dana! Está bien, lo haré. Ay, yo sabía que no me iba a fallar. ¿Es cierto? ¿Ves, Quintanita? Por eso es que eres mi mejor amigo. Bueno, ya, 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 ya. A ver, pon la manito. No abuses. ¿Verdad? No abuses. ¿Qué toca hacer? ¿Vamos a la parte? Parejista. Ah, lindo. ¿Lo perdimos? Lo perdimos. Aceptó. Siempre lo he dicho, las mujeres son divinas, pero son la ruina de los hombres. Tan divino. Tan divino. Bueno, ya. Siga, siga. Tú eres un verdadero amigo. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué quieres tomar? Cualquier cosa que no tenga cereza, no sea rosado y sobre todo no tenga sombrillitas. Bueno. Mira, dos cócteles, por favor. ¿Qué? No, ya lo sé. No, ya. ¿Qué? Ah. Hola, ¿qué tal, Julián? Hola, Lucas, ¿cómo estás? ¿Eh? Bueno, con permiso. Sigue, sigue. Ahora llegas a mover un solo centímetro y te mato. Está bien. No te preocupes, no te voy a dar un beso. A menos que sea estrictamente necesario, ¿no? ¿Qué? Estoy bromeando. Sonríe, Julián. Sonríe un poquito. Ay, ángale. ¿Para qué, Filipe? Que estás pasando muy rico conmigo. Ya, ya, ya. Ay, gracias. Tú eres un amigo de verdad, Julián. Ya, toma. Ah, la sirvícita. Te doy unido. Un resto. Ay, Llegarán, no sé cómo agradecerte, Julián. Gracias. ¿Ya me puedo ir? Ya te puedo ir. Gracias. Lucas, ¿qué haces aquí? Pues las calles me trajeron hasta este lugar. Vi el letrero de vándalos y dije, qué coincidencia, ¿no? Este es el rumbeadero de mi papá y entré. Yo no tengo ningún rumbeadero. Bueno, está bien, está bien. Yo no te vi ni estás aquí. Ay, qué vainita la tuya, ¿no? Tienes un problema de afirmación y el tenaz. ¿Problema de qué? De incapacidad total de asumir tu propia verdad. Y el Julián es otro que tiene el mismo problema. Es que tú y tus amigos sí viven en la confusión total, ¿no? ¿Confusión? Nosotros confundidos. No hay nadie que tenga más claridad en la vida que nosotros, Lucas. Julián. Servicio. Divino. Quieto. ¿Bailamos? No abuses, Marcelo. Es fin. Gracias. Ven, qué carita. Ven. No, yo contigo no baño. ¿Se da cuenta? Sí, gracias. ¿Estás curioso conmigo? Bravice. Ay, no. Ahora me la podás cobrar. No, pero ¿sabes que sí te agradezco esto? Fue un gesto para... No, no menciones el tipo de gesto que puedo decir. Además, no lo hice por Marcelo, lo hice por ti. Porque te quiero un resto. Yo también te chico. Antonio. ¿Tú quieres ser mi novio? Yo pensé que ya era. No, pero, pero... Para formalizarlo, en serio. Entonces ya somos novios. No, 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 no.